Digo Milagrento En esta noche Los asesinos ¡Crim! ¡Belicero! ¡Dáselo! 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 ¡Belicero! ¡Déselo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Se cortó el pelo! ¡Se cortó el pelo! ¡Se cortó el pelo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ellos son... ¡Bocos de ruidos! ¡Y güey! ¡Eh, eh! ¡No ruido, no ruido, no ruido! ¡Ahhh! ¡Pollo! 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 por el mando de los técnicos que vale, técnicos lo digo y el río oh, oh, fidel bavo por el mando técnico por mis dios y fidel bavo y por el mando de los rudos lo digo y la grita y el profery es la presencia de más o menos del famosísimo escorpión ay 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 no 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 ay 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 un saludo a Steve Payne ay 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 ¡Quiobo, quiobo! ¡Muévete, Miguel! ¡Muévete, Miguel! ¡Deje chambear! ¿Qué dijo? ¡Quiobo, quiobo! ¡Cuerdas! ¡Muévete! ¡Quiobo, quiobo! ¡Quiobole! ¡Poyo! ¡Poyo! ¡Ay! ¡Cuerdas, cuerdas! ¡Pareja, pareja! ¡Muévete! ¡Muévete, Miguel! ¡Ah! ¡Pengidor! ¡Pengidor! ¿Dónde está la porra? ¡Gale, los técnicos! ¡Ya pon la casa, güey! ¡Qué hubo! ¡Ay, güey! ¡Oh, quiobole! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Oh, shit! ¡Muévete! ¡Oh, shit! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Eres el único, hijo! ¡Eres el único! ¡Chequea el referee! ¡Ay, güey! ¡Pásele, pásele! ¡Ey! ¡Eso, eso! ¡A huevo, a huevo! ¡Cállate, pendejo! ¡Eso! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Quiebrasela, quiebrasela! ¡Eres el único! ¡Más el único! ¡Junto! ¡Que no se la jale! ¡Ah! ¡Que obole! ¡Que obole! ¡Que obole! ¡Que obole! ¡Ay! ¡Chico! hijo let's go Bobby ahora es cuernudo oh shit ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Nah! 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 ¡Qué onda, qué onda! ¡Yes! ¡Oh! ¡Let's go, Papi! ¡Foy yo! 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 ¿Cómo chica ese pendejo? ¡Oh! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Oh! 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 ¡Alóquate que voy a treír! ¡Oh! ¡Oye! ¡Horacio es nuestro del pego suelto! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! ¡Pállate! ¡Let's go, Bobby! ¡Yes! ¡Woo! ¡Get it! ¡Get it! ¡Get it! ¡Get it! ¡No te desesperes! 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 ¡Pareja! ¡Pareja! ¡Y el pato, tu pareja. ¡Kaniel patro! ¡Niese, Paro, tu pareja! ¡Chuto y el pato! ¡Yes! ¡Olé! 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 ¡Slape, pendejo! ¡Slape, pendejo! ¡Dura, dura! ¡Épale! ¡Eh! ¡Eh! ¡A volar! ¡Como puto! ¡Ole! ¡Acomódalo, acomódalo, pendejo! ¡Estope! ¡Eh! ¡Pinche puto! ¡Pollo! ¡Por pendejo! ¡Ayuda! ¡Como! ¡Híralo, híralo! ¡Penal, penal! ¡Vamos, que no es la vida! ¡Perdí, dos! ¡Ya me lo madraron a mi gallo! ¡Cuerdas! ¡Sigue pareja! ¡Pareja, pareja! ¡Eso! ¡Pareja, pareja! ¡Qué óbole, qué óbole! ¡Fórmele, fórmele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pollo! 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 ¡Au! ¡A ver! ¡A huevo! ¡Qué óbole! ¡Ya valió! ¡Ya valió mi gallo! ¡Dos! ¡A ver! ¡Ay, a ver! ¡Ay, wey! ¡Que no te des cabeza! ¡No fue penal! ¡Yeah! ¡Preguntale, men! ¡Preguntale, chico! ¡Ay! ¡Aguas, Miguel! ¡Aguas, Miguel! ¡Aguas, Miguel! ¡Vengo, Bobby! ¡Vengo, Bobby! ¡Aguas! ¡Épale! ¡Oh! ¡Me lo peinaron! ¡Ay! ¡Preguntale! ¡Dos! ¡Dos! ¡Nyea! ¡Dos y dos, hombre! ¡Ay, coda! ¡Ay, coda! ¡A ver! ¡Ay, wey! ¡Dos! ¡Están los términos! ¡Ay! 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 ¡Cámate, MMA! ¡Aguas, tarda! ¡Aguas, tarda! ¡Aguas, tarda! ¡Aguas, tarda! ¡Aguas, tarda! ¡Aguas, tarda! ¡A volar! ¡Chinga su madre! ¡Ya me lo mataron! ¡Ya me lo mataron! ¡Muching! ¡Se está riendo! ¡Eso! ¡Gracias pareja! ¡Otra! ¡Órale Bobby! ¡Eso, eso! ¡Come on Bobby!